Música Acá estamos en el entorno donde desarrollamos el proceso de deshidratación, no utilizamos deshidratador, con qué lo hacemos, con la luz solar que nos llega acá en el espacio, como podemos ver acá, la albahaca, que está hierro para problemas, lo que tiene que ver gastrointestinales, también para la tranquilidad, y también la albahaca es muy conocida para la parte de la gastronomía. En este lado tenemos lo que llamamos el ineldo, el ineldo se da también acá en nuestro territorio, es muy bueno utilizarlo para los gas, para la llenura, también para la tranquilidad, entonces está en proceso de deshidratación. Acá tenemos esta hierba que se llama citronela, es una hierba alisada, esta hierba sirve para los nervios, para la ansiedad, también se puede hacer té, ya está en proceso de deshidratación. Acá tenemos una de las hierbas más aromáticas que se llama geranio, es muy fácil de que prenda, es de acá también del territorio chitarero, sirve para poder hacer aromas, para poder aromatizar todo el espacio, y también poder hacer esto, lo que llamamos un esplazo, ahora es para uno aplicar. A este espacio tenemos lo que llamamos cola de caballo, esta cola de caballo es muy utilizada para los dolores de riñón, dolores de próstata, es una hierba aromática que necesita de agua, o sea, ella ya tiene su hábitat, ya tiene su hábitat, es decir, no vamos a tener que sembrar cola de caballo, sino ya la encontramos a raíz de una ciencia. Aquí tenemos una de las hierbas aromáticas que se llama matricaria, es la hierba amarga que llamamos, es muy buena para todo el proceso que tiene que ver, gastronomitis, problemas de estómago, sí es un té amargo, pero tiene demasiados beneficios. Aquí tenemos el eucalip, es una de las plantas muy fuertes, sirve para todos los problemas pulmonares, para poder limpiar el espacio, para poder hacer las nebulizaciones caseras que antes nuestras abuelas hacían y que todavía hoy en día estamos tratando de recuperar ese proceso. Acá tenemos la menta, la menta es muy buena, es una hierba aromática que sirve para todos los procesos estomacales, también para la llenura, para los gases, para poder dormir, también es muy aromatizante para el espacio y para poder hacer panos, con todas estas hierbas se pueden hacer panos. Si les mostré anteriormente, era eucalipto, esto es eucalipto, también sirve para hacer saumerios, para poder todo hacer el proceso de... de nebulización. Esta es la que llamamos el paico. Antiguamente no había lo que llamamos purgantes, que uno necesita hacerse una limpieza en todo lo que tiene que ver en el sistema trasferente final y esta era la que utilizaba el famoso paico, entonces aquí está el proceso de deshidratación para que las personas las puedan llevar y también puedan hacerse una limpieza. La ruda es una de las hierbas aromáticas que sirve para poder hacer baño, también se puede hacer ruda con leche para todos los problemas que tienen que haber de lútero, de matriz. Esta hierba hay que tener mucho cuidado en el proceso de cultivar, ya que pues es que es el que hace todo el proceso de corte, debe ser el ojo. Esta hierbita que se llama acá, se llama poleo, ella sirve, también funciona como una parte de condimento para todo lo que tiene que ver de comidas, se le da un toque especial y también sirve para poder hacer agüitas para todos los problemas gastrointestinales. Ella ya tiene su hábitat. Ella se llama ortiga, es una de las hierbas más conocidas para poder todos los procesos que tienen que ver con dermatitis y alergia. Entonces en ella se hace un té, ella sí tiene como una especie de erija, entonces hay que tener cuidado porque esta erija pues le pica a uno, pero ya ahorita ya está seca, entonces ya no pica tanto. Este se llama vitamorreal, es una especie como el pasto, él sirve también para poder hacer té, para la tos, también es cultiva vacanchinales, ya está deshidratada. Acá también vemos pétalos de rojo, no son hierbas aromáticas, pero nosotros nos encargamos de deshidratarlo para poder decorar los saumerios que se los había mostrado durante el video. Entonces son pétalos de acá de chinácota, porque chinácota se dedica también a cultivar las rosas y son de diferentes colores. Acá tenemos la caléndula, es un cicatrizante, son hojitas de caléndula, sirve también para problemas de gastritis, es una flor que en el momento en que nace puede llegar a reproducirse cuatro veces y ya la planta como tal muere y debe volverse a sembrar. Encontramos que aquí también se puede obtener la semilla, es esta la flor de caléndula. El romero sirve para todos los problemas que tienen que vivir de huesos, de articulaciones y también es utilizada en la gastronomía para poder decorar las comidas y también para poder hacer aromaterapia porque tiene un olor muy particular, muy rico, muy específico y también la podemos utilizar en procesos de belleza como el cabello, para hacer baños en el cabello, para el crecimiento. Esto se llama laurel. Nosotros también aquí en el clima que es frío que es en el salón, se produce este laurel, inclusive la pinca en donde se destinen los cultivos se llama laurel porque es bastante laurel. Este laurel tiene mucha prosperidad y mucha fuerza, recuerden que las aromáticas también nos transmiten la fuerza, encontramos en ella, sirve para poder quemar, para la prosperidad y también se está tomando mucho para todo el proceso de bajar de peso y los triglicéridos. Acá encontramos el sidrón. El sidrón viene de un arbusto. Sí es un poco difícil la producción ya que pues ese arbusto tiene que estar en constante mantenimiento, en abonarlo. Es una de las hierbas más ricas que hay, el olor es específico, lo que tiene que ver para toda la ansiedad, tranquilidad, para poder dormir, para las gripas. Y aquí ya vemos que ya está deshidratado. Aquí tenemos parte de la hierba buena. La hierba buena es en el momento que se deshidrata, pierde el color, o sea, es verde en el momento natural y ya deshidratada es esto, es de ese color oscuro. La hierba buena es una de las hierbas más reconocidas y más utilizadas, diría que en todo el mundo. Esta hierba sirve para todos los problemas que tienen que ver gastrointestinales, también sirve para generar tranquilidad, para la ansiedad, o sea, ya está en proceso de deshidratar y también para poder adobar la comida. Acá tenemos el geranio. El geranio es una de las hierbas también aromáticas. Ella sirve para poder hacer perfumes, auras y también para poder hacer baños. Inclusive este geranio lo utilizan para poder hacer mazato, porque como tiene un sabor específico, entonces le da un toque increíble al mazato, lo que llamamos acá mazato, chicha. A este lado tenemos, estamos tratando de secar insulina, que es muy buena para todo lo que tiene que ver el proceso de diabetes. Entonces ya está en un proceso de deshidratación. Es un poco difícil porque es una planta muy húmeda y como se seca a la luz del sol, entonces estamos viendo cómo funciona, pero hasta el momento va bien. Acá tenemos una de las hierbas que se llama salvia. Esta es una de las hierbas que se da acá, es salvia verde. De momento a que se deshidratará un calor oscuro, sirve para todo el tipo de alergias, para poder quemar, para poder limpiar el espacio. Diríamos que es una de las plantas más sagradas, porque tiene mucha fuerza. Aquí tenemos una de las flores de ruda, las estamos realizando para poder hacer todo el proceso de deshidratación. Entonces también recolectamos la flor. Y tenemos el llamado pino. El pino que se da acá es muy bueno para todos los problemas bronquiales, entonces el pino es necesario tenerlo acá, para poder hacer té. Las personas hacen té con este pino, que es completamente acachitarero. Aquí tenemos otra de las hierbas más utilizadas, se llama la manzanilla dulce. Esta manzanilla la utilizan para muchas cosas, para tranquilidad, ansiedad, para sueño, para problemas gastrointestinales, para baños, para alergias. Entonces es muy buena, ya está deshidratada. Acá tenemos la limonaria, lo que llamamos el limoncillo, una de las aromáticas cífricas, que sirve para todo problema de gripa, hacemos baños, hacemos perfumes también con este tipo de hierbas. Acá tenemos la hierbita que nos ayuda a controlar el sueño, se llama valeriana. El té de valeriana, le genera tranquilidad a la persona, y la persona puede llegar a descansar y a dormir. Acá tenemos esta hierbita que se llama mala madre. Es utilizada para los problemas del cáncer. Ella es un poquito difícil de secar, aquí vemos que ya está deshidratándose un poquito, porque como es muy húmeda, y con la luz ahora hay que esperar que seque. Entonces aquí le vemos que hay muchos hijos, para poderlo sembrar y que salga más mal. Acá vemos la cúrcuma, que es utilizada para todos los problemas que tienen que ver con la circulación, con los dolores en las articulaciones, para las alergias, para generar inmunidad. La cúrcuma también es utilizada en la gastronomía. Esta es en raíz. Entonces, ¿qué hace la persona? Corta el pedacito de cúrcuma, y esta cúrcuma con eso hace un té, y el té pues queda anaranjado, porque como ella tiene un pigmento, entonces le da el color del pigmento. Y aquí tenemos el famoso anamú. El anamú es más conocido como para la parte de ganadería, pero también es considerada una de las plantas aromáticas, silvestres. Las personas las llevan mucho para hacer baño de asiento, ya que pues ella ayuda a todo el proceso de recuperación, entonces también las tenemos acá. Solamente en este espacio tenemos 24 clases de hierbas aromáticas, pero en realidad son 56, sino que las otras ya las tenemos en el almacenamiento, por potes, y ya están deshidratadas. En el momento en que se acaben estas, volvemos a ingresar más. Es un espacio que también es muy reservado, más que todo yo soy la que hago el acompañamiento acá, la que está en contacto con las aromáticas, y en todo el proceso es deshidratarse. Por este lado tenemos todos los palitos que le comenté, que eran los que utilizábamos para poder hacer los saumer, y en el momento que se deshidrata la hierba, quedan los palitos y con ese hacemos los saumer. Este emprendimiento Jícaro lo encontramos en Chinaco, tan norte de Santander, en la avenida 3ª número 2-95, nos pueden seguir por Instagram, estamos Jícaro Hierbas Aromáticas, y en Facebook estamos Jícaro con guión al medio, hierbas aromáticas, nos pueden seguir para que vean todo el proceso que llevamos a cabo con las hierbas aromáticas, con gusto lo reunimos, para nosotros es importante que nos compartan sus saberes, y nosotros compartirles los nuestros, y que sea una retroalimentación. Gracias.